Gente, bienvenidos una vez más a este su canal favorito, el canal pues donde van a ver toda esta acción. Bienvenidos al episodio 4, el episodio tan ansiado porque por fin vamos a ver el debut, el debut del Hull City en la segunda división. Creo que nos puede ir bien, pero pues ya veremos cómo nos va. Ahora, el rival es el Bristol City, empezamos reforzando el equipo, tenemos dos incorporaciones y hace falta alguna. Pero pues bueno, por ahorita yo creo que estamos bien. Aquí está el once gente, aquí está el once, es un 4-3-3, pero es un 4-5-1 porque pues no puedo arriesgar tanto. Tengo que saber cómo está el nivel, el nivel de la segunda división, la championship, la EFL. Vamos a ver cómo nos va. Y ahí la gente va llegando, va llegando al estadio. Una nueva ilusión. Ahí tenemos a los protagonistas. ¡Mele! Vean, todos están apoyando a Mele. Tres, dos, uno y arranca el partido. Belumi manda el centro, Omur se encuentra solo en el área. ¡Ah, Omur! Estuvo cerca, qué buen pase de Belumi. Vamos a ver el centro de Belumi ahora en el tiro de esquina. ¡Bedilla está solo! ¡Uy, parecía! Parecía que le iba bien. ¡Belé! ¡Moliví, gol! ¡Belumi! ¡Belumi! Es el que está anotando hasta ahorita, gente. ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! ¡Belum! Buen tiro de Melem. Vamos a ver, nos va a venir. Todo encima el equipo de Bristol City. ¡Vedilla! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El centro de Millar. Y Bedilla. Bedilla. Se lanza con una espectacular pirueta. Una chilena. Millar hace el recorte. Y Bedilla. le queda un poco atrás es un recurso, es un recurso más que un adorno fue un recurso porque le quedó atrás y vean donde la mete inalcanzable para el portero inalcanzable 2 a 0, pero esto todavía no está finiquitado estamos en el primer tiempo y ya sabemos como es como es el fútbol Bedía Omur, que gol y el Hull City está pasando completamente por encima del Bristol Omur está encontrando todos los espacios tienen que marcar a Omur y pues además a Bedía que está entre los dos defensas centrales y se les está complicando y cada vez está más lejos cada vez más se les aleja el juego, se les alejan los tres puntos Millar se lleva uno Millar toca Millar con Bedía Millar uy, le cayeron los no, Millar se queda tirado está en necesidad necesidad de asistencia médica cuidado que viene Skies o Sykes 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 por la banda derecha bien Pandora ahí sale agarra el balón y cuidado que viene Omur Omur no Millar Millar está lesionado 24 años tiene Millar Omur va a jugar por la banda la izquierda aquí es donde viene señoras y señores el debut de Kendry Paez Kendry Paez va a debutar con 17 años Omur parado solo sin marca ahí viene Earthy Earthy toca el balón la tiene Mayulu 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 está dentro del área dentro del área Mayulu nadie le sale cuál acaba el primer tiempo 3 a 1 un partido bastante dominado por el Hull City hasta ahorita veamos si puede remontar el Bristol ya metió uno tiene que seguir en ese en ese camino viene el segundo tiempo gente aquí viene Twain en la primera jugada le dispara pero Pandur está listo ahí para lo que se venga en la portería ahí viene cuidado el centro bueno Pandur de nuevo busca salir no quiere despejar el balón Bellumi Bellumi le quita el balón Pring muy fácilmente Twain se asocia muy bien ahí está llega Zambrano Zambrano de nuevo ganando el balón se salió de su posición pero regresa y logra recuperar el balón ahí está Páez ahí está el pase Melem tiene mucho espacio Melem Bellumi Páez Zambrano Uy Melem Henry Páez Pedía Henry Páez Uy Bellumi no puede tocar el balón a Henry Páez este Zambrano marcando marcando bien Zambrano robando otra vez balón Pedía un doblete el día de hoy muy buen trabajo pero ha llegado su momento ha llegado su momento de salir Slater y la gana de nuevo Zambrano la vuelve a perder pero ahí está Zambrano y cuidado que dentro cuidado que dentro Tuaen pero Pandur Pandur salva y otra vez y ahora Zambrano la tiene tiene Joao Pedro Joao Pedro tiene un poco de espacio Henry Páez la tiene Henry Páez se llevó a uno uff Henry Páez se llevaba a uno disparaba y sacaba el partido gente sacaba el partido gran victoria en casa para el Hull City 3 a 1 Pandur gran actuación Pandur gran actuación Lía Millar de Canadá está uy se quebró el codo señoras y señores se quebró el codo y ahora nos deja con zinc tienes dos meses para comprobar que eres una pistola ahora vamos a ver qué es lo que nos cómo nos va la Carabao Cup debut en la Carabao Cup voy a hacer algunos cambios que jueguen varios jugadores que necesitan minutos por ejemplo Pedro Cine que se queda ahí Slater que jueguen ok así es como vamos a jugar esperemos que nos vaya bien para seguir avanzando en la Carabao Cup no perdimos a pesar de tener más posesión más tiros a gol las mismas oportunidades perdimos 3 a 2 pero bueno ni modo tenía que hacer cambios tenía que hacer cambios porque jugamos en 3 días como pueden ver aquí así que ni modo ni modo ni modo ni modo hemos ido avanzando y después de ganarle 3-1 al Bristol City como lo vieron ahí en el último episodio o bueno en este episodio perdón empatamos 1 a 1 contra el Plymouth y luego le ganamos 1-0 al Milwell y ahora vamos a enfrentarnos yo estoy en segundo lugar el lead está en primer lugar y nos vamos a enfrentar en el cuarto partido de la temporada y ustedes lo vamos a ver y pues lo vamos a vivir juntos vamos a ver cómo nos va en este partido gente la verdad mi equipo ha estado jugando muy bien ha estado jugando muy bien Melem Omur y Zambrano tienen el control del medio campo Belumi muy buen elemento por fuera lo que no puedo encontrar es dónde va a caber el buen Henry Páez todavía no le puedo encontrar cabida no puedo sacar a Melem ni Omur están muy fuertes ellos dos y pues Zambrano también entonces ni Slater ha jugado no sé no sé qué hacer con 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 que que opina lo pongo en la banda por Belumi déjenme en los comentarios pero bueno sin más vamos al partido se vendió Slater iba yo en camino hacia el partido y Slater se vendió dos millones dos millones nos dieron por Slater 2.5 millones 2.7 millones gracias a nuestro muy muy talentoso centro de inteligencia hemos encontrado que Manuel Mamana está a punto de terminar su contrato a un mes de terminar su contrato entonces esto puede ser una buena oportunidad para reforzar la defensa y es que pues encontramos que Mamana es un buen prospecto ¿no? y ahí lo tienen Mamana es nuevo jugador de Hull City es eso son esos los los movimientos que tengo que estar siempre al tanto nos va a costar cero dólares cero dólares y es una gran oportunidad de mercado eh un gran jugador que se va a acomodar perfectamente en lo que buscamos Pedía en el primer tiro del fuego todavía no nos acomodamos y Pedía ya estaba tirándole a gol que golazo que recuperación de Melem le pone el balón a Pedía y Pedía no desaproveche la oportunidad ahí vamos a verla ahí vamos a verla ¡Pum! ¡Pum! Juega juega de una manera espectacular pero ahí está Jones ahí está Jones dice ya ya estuvo bueno ya quita el balón bajña ¡Pum! ¡Pum! de una manera bueno youth eniz tilt för 也是 son que de una manera le su acrites simplemente as Gracias. Gracias. Viene el contragolpe. Cuidado que viene Piroe. Piroe. No. No, se equivocó. Se equivocó. Se equivocaba a Jones, pero la pudo resolver. Zambrano. Toca ya con Melem. Melem. La tiene. Tiene Badía. Pedía. La toca con Zinic. Zinic. Melem. No. No hay suficiente sorpresa. Piroe. Piroe. James Pandur. Ahora Coyol. Coyol toca el balón con Zambrano. Zambrano toca el balón con Tendry Paez. Tendry Paez se tuvo que abrir a Humor. Y otra vez perdieron el balón. Y otra vez se viene. Y otra vez se viene el Ips. No, es que ya pierdes el control del partido, empiezan a inventar y cuántas oportunidades tiene el Ips para... Y otra vez se viene el Ips. 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 Necesita leads Pues estás jugando con juegos Y le sigues dando una y otra y otra y otra Y otra Pero vamos a ver si con este cambio Mejora Ay, se miraba cansadito No digo que fue él No digo que fue su culpa, pero Miraba cansado Viene Jelhard Desde el principio del juego Ha tenido el control del medio campo Ganó en todo Ganonto se lleva uno, Ganonto se lleva dos Ganonto, entra, gol Tiene el balón, la pisa Pero Hughes ¿A dónde vas? Dice Hughes Melem la tiene La tiene Cynic Cynic con Melem Melem con Humur Humur toca, Bedía Humur Humur Están trabajando la jugada Para poder entrar Y aquí viene Cynic Y aquí viene Cynic Cynic Que bien toca el balón Que bien pisa el balón Que bien, Bedía Uy, Bedía Y Mumur Y estaba ahí Kendrick Pais Pisando el área Esperando a que le dieran Un pase filtrado Y aquí viene ahora Quien Este es Jelhard Jelhard y Hughes Bien Hughes Saliendo a tapar el balón El Em El Em Cynic Cynic, ahí está Esta es buena Esta es buena Esta es la que querían Cynic Bedía Gol El empate De Bedía El minuto Uno Y el último minuto También Bedía Bedía Es el jugador Siempre puedes confiar En él Cynic Entró muy bien Cynic Melem 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 Cynic Para ganarlo Uy Uy Bedía Uy Se fue el balón No puede ser Lo que acaba de fallar Bedía A ver Acaba el partido Señoras y señores Se acaba el partido Dos a dos Sería difícil Comprar a alguien más Está No hay ninguna oferta Para el Hull Con esto vamos a jugar La primera parte De la temporada Verdad Muy buen equipo Al Leeds Se le hizo partido Cynic Es un jugador De banca Logro Hacer El cambio O hacer la diferencia Y así es como quedan Las cosas De Hull City Está en tercer lugar Va contra el Sheffield United Tercer lugar Hull City Con ocho puntos Primer lugar Leeds Con diez puntos Estamos invictos Hay varios invictos Pero bueno gente Yo creo que hasta ahí La dejamos el día de hoy Nos vemos En dos días Para el episodio Número cinco Hasta luego El Servedía Está siendo nominado Para ser el jugador Del mes de agosto Ojalá que sí Se pueda ganar Está Junto a jugadores Como Piroe James Y King Veremos cómo le va A Bedía A Bedía Gracias.